Música Empieza siempre con una base para proteger tu uña natural. Coge un color clarito y pon una capa gruesa de pinta uñas. Música Antes de que este se seque vamos a coger un color más fuerte y donde quieras que estés tus corazones pon unos puntitos. Cuanto más grande más grande será el corazón. Y con un alfiler o con un palillo de dientes pasa por el centro y ya tenemos listo nuestro diseño. Música Ahora lo único que queda es poner una capa de brillo. Y listo. Música Música